La funeraria, la funeraria dos lucas cobraban. Vamos a quedar aquí. Está creciendo toda la carga y usted tiene que ver los malos. No, no, no. Está en vivo. Ya, aquí estamos en vivo. Estamos pasando un problema. Aquí en esta casa hay un cadáver que ya tiene cuatro días. Y de los cuatro días ya está reventado. El señor que está entrando, que ustedes ven que va entrando ahí, equipado y forrado, él lleva cal para poderle calmar un poco la pestilencia que todo el barrio está absorbiendo. Aquí este barrio está compuesto por niños, ancianos de la tercera edad. Y esto está terrible, miren. Y todo el barrio, miren, como ustedes ven, todo el barrio está convulsionado. Ahora van a ver ustedes que van a grabar adentro para que vean al muerto que ya está reventado. No, 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 no. No, 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 no. Amiguitos, amiguitos mío. Tenga, tenga, tenga. Mira, mi pana es policía, mi pana me puede ayudar. Estamos todavía transmitiendo el video, no, hazte un bien. papi esto es aquí al lado de mi casa esto es mi casa aquí en la 3 y la efe apóyame ahí mío que ya cuatro días pero ya mío ya que no te está como como se está pasando que ya papi eso ya está apretando feísimo el barrio está votado pero ya está el voto también la pestilencia grande pila apóyame y vete por acá más que se ha ayudado con algo no hay cal no hace falta cal por eso que es que llamar es muy triste la situación ahorita hace falta acá no hay ni dónde comprar amiguito como esta semana ya reventó las autoridades no hacen nada créeme hermano apóyame por lo menos compartiendo este vídeo esta transmisión en vivo para que ver si que las autoridades no llegan más que sea ayudar en eso ya que sé que está colexado todo pero ya cuatro días ya demasiado ya prácticamente ya el muerto ya está reventado la verdad verdad ya no se sabe qué más hacer la pestilencia grande un vecino pero así es la vida entonces pónganlo con eso si pueden compartir compártanlo a favor si pueden compartirlo compártan